Que nos damos a nuestra sorpresa, Señor Señor, por lo que te cuesta mal año. Dios, Señor, ayúdame, gracias a Dios contigo, bendito tú eres el Señor de Jesús. Santa María María, bendito a Dios, pecados, hoy mejora nuestra nuestra mano. Padre nuestro cristal, Señor, cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nuestro reino. Hágase tu voluntad, come el cielo, come la tierra, damos el pan de cada día para tomar nuestras ofensas. Dime nuestro Señor, con nuestra tentación de amar. Amén. Dios, Señor, ayúdame, gracias a Dios contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres. Y vienes a Jesús, Santa María María, bendito a Dios, pecados, hoy mejora nuestra muerte. Padre nuestro cristal, santificado, sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad, come el cielo, come la tierra, dándole el pan de cada día para tomar nuestras ofensas. Dime nuestro Señor, con nuestra tentación de amar. Amén. Dios, Señor, ayúdame, gracias a Dios contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres. Santa María, mi madre, rey, con pecados, ahora en la cual es nuestra madre. Amén. Hay media policía, me siento, voy a decir, me siento, 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 me siento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 un árbol y todo, se le veía con que chalapa de roque, cuando de ser como un reggae te pasa por siempre que me constan, todo el Cristo, el Domine, los sectores que me canten, pasen a mí, se le veía con que chalapa de roque, alma, donde ven, donde ven, que me pasen, que se le hicimos la razón, que se le hicimos la razón, que se le hicimos la razón, que lo hicimos la razón, que se le 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 hicimos la razón, Nicolás con que cuando nos recome de la iglesia te pasa con los hombres de que me gusta el truco, por Cristo, domine los teatros, de que me encanten, pasen a mí. Nicolás con que alma, donde tiene, donde tiene, aquí para que nos tenga secretos de ti, es una oración. Gracias.